Esta es la banda, esta es la revelación de la banda Quiero ser yo, dame mi chance a desplazar en tu vida La máxima banda, la máxima banda de Zacatecas Ya llevo mi carreta pa'l racho, mi chato me la va a acompañar Y aunque sepa que yo ando de Zacatecas En su corta trayectoria, con sus múltiples éxitos Una banda con juventud y energía Dispuesta a hacer de tu evento, un evento master Ahora mismo me arranco por la bandona Sacamos algunas chicas Solicita información hoy mismo A los teléfonos que aparecen en pantalla La máxima banda Quiero ser yo, dame mi chance a desplazar en tu vida